Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Amiga y amigo del signo de Géminis, Geminiana, Geminiano, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy. Usted, amiga y amigo del signo de Géminis, se levantó con alguna duda. Mira, Geminiano, hay momentos que esto es porque si te levantaste con dudas, con intranquilidad, con inseguridad, hay momentos en la vida en que uno debe tomar decisiones a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel personal. Si tú sientes que algo está pasando en tu relación, si tú sientes que algo está pasando en tu vida personal, con tu familia, con tu padre, con tu madre. Uno pregunta a veces, mira Nelson, se me llevaron un dinero, quiero saber quién fue. Mira Nelson, tengo problemas a nivel espiritual, siento que hay una perturbación. Todo eso lo podemos aclarar, lo podemos ver a través de una consulta. Por eso, te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad, amiga y amigo del signo, de Geminis te comuniques conmigo para una consulta personalizada. Pero, si me quieres seguir también por otras plataformas, puedes hacerlo por mi canal de Instagram. Mi número de WhatsApp es más 1-917-9826361 y mi plataforma de Instagram es H. Ramírez Nelso. Lo dejo a tu disposición. Amigas y amigos del signo de Geminis, vamos a orar. Con el permiso de Dios Todopoderoso, quiero que lo repitas conmigo. Con el permiso de Dios Todopoderoso, en esta hora y en este sagrado momento, mi Dios Todopoderoso, me inclino ante ti. Pidiéndote que por favor liberes mi vida de ansiedad, de intranquilidad, de desilusión. Que cualquier problema, que cualquier obstáculo, situación que pueda estar pasando en mi vida salga. Que toda brujería, que toda hechicería, que todo maleficio, que todo artificio, que todo encantamiento maligno, que toda oscuridad, que toda rabia, que todo rencor, que toda depresión, que toda ansiedad salga de mi vida. Dios, derrámame con tu dicha, con tu evolución, con tu prosperidad. Dios, dale la salud y el éxito que tanto anhela y que tanto quieres. Te bendigo y me bendigo, amiga y amigo del signo de Géminis. Vamos a ver, Géminis, que dicen las cartas del tarot. La primera carta Géminis, la carta, mira, repitió 3 de oro. 6 de basto. Ah, pero que es esto. La carta de los enamorados, la carta del 3 de espada. Mira, Géminis, a veces estar en una relación donde uno siente que uno es el que aporta el amor, la pasión, el dinero y absolutamente todo. Es una relación un poco destructiva. Yo te quiero preguntar, Geminiana Geminiano, en este momento te quiero preguntar lo siguiente. Si usted tiene la carta de los enamorados, ¿verdad? Y al lado aparece el 3 de espada. ¿Qué le está diciendo? Una pregunta para el grupo. Si usted tiene la carta de los enamorados y el 3 de espada. ¿Qué le está diciendo la carta en este momento? Bueno, la carta de los enamorados con el 3 de espada nace la asociación para delinquir, nace la traición, nace la manipulación, nace el descontrol emocional. Hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que tomar una decisión muy importante en su vida, amiga y amigo del signo de Geminis. Porque, como dice por aquí, la carta de los enamorados y el 3 de espada marca traición. Alguien te está traicionando a nivel emocional. Alguien te va a dar la espalda. Así que mucho cuidado. La carta del 3 de oro con el 6 de basto, la carta de los enamorados y la carta del 3 de espada. Yo te quiero preguntar, Geminis, ¿tú sientes que toda la carga a nivel familiar la estás llevando tú? O sea, tu pareja está malgastando el dinero y cada vez que tú le pides para comprar algo dentro de la casa o para hacer algunos arreglos. No, no tengo. Bueno, no, no tengo. Lo gasté. ¿Qué quieres tú que yo haga? Situaciones por el estilo. Y esto está trayendo problemas, conflictos dentro de la relación. Mucho cuidado con esto. El 3 de oro con el 6 de basto. Es bonito porque obviamente esta carta habla de que vas a mandar a hacer unos salernos dentro de tu casa, de que hoy vas a salir a hacer algunas compras. No sé si es que quieres hacer un 3 de oro con el 6 de basto. No sé si es que hoy quieres hacerle una comida a tu familia, a tus hijos. Quieres comer, quieres cocinarte algo especial, un pasticho, una torta. Quieres hacer algo nuevo. Rey de espada, la carta del juicio. Te pregunto, Géminis, ¿estás esperando un juicio legal? Géminis, ten mucho cuidado si a ti te llega, si tú llegas a ir a una entidad financiera. Si una persona te está invitando a hacer un negocio un poco, vamos a suponer, Rey de espada y la carta del juicio. Si a usted alguien le dice, mira, yo te voy a conseguir un crédito, pero tú sabes, tú me das una ayudita. Cuando nosotros tenemos la carta de Rey de espada y la carta del juicio, tenemos que tener cuidado con fraudes, con trampas, con negociaciones fraudulentas. Pero también tenemos que tener cuidado si somos detenidos por alguna autoridad del Estado, un policía, un guardia, alguien. Y esta persona, para no meterte preso o para no colocarte una multa o para X, intenta extorsionarte. La carta de Rey de espada con la carta del juicio nace en la extorsión. Una carta de Rey de espada con la carta del juicio también habla de que te vas a enterar de que una persona cercana va a estar presa o va a estar detenido por algún problema o algún conflicto. La carta del sol. Es importante recordarles que Géminis, que cuando sale la carta del sol, nos está diciendo, sí, vas a tener muchos problemas, pero a la larga vas a obtener un éxito muy grande en la vida. Porque la carta del sol es la carta de la luz a través del túnel. Y esta carta representa que en cualquier momento usted Geminiana Geminiano va a empezar a evolucionar. ¿Qué dice la carta? Bueno, que tú últimamente te has sentido un poco bloqueada, un poco bloqueado, un poco enferma, un poco enfermo. Ha sentido que las cosas no te están saliendo bien. Te sientes muy estancado. Sientes que los proyectos o los negocios se te caen. Sientes que tu negocio no está vendiendo como tú quieres. Sientes que tu trabajo no está vendiendo como tú quieres. Entonces, como que la carta del sol viene a decirte, ten paciencia, ten tranquilidad, ten equilibrio, que yo te voy a ayudar a resolver la vida. O sea, yo te voy a ayudar a salir adelante. Dios te está enviando un mensaje donde dice, hijo, hija, lo que estás viviendo es parte de tu transformación. Lo que estás viviendo es parte de tu vida. Tarde o temprano te vas a dar cuenta de cada una de esas pequeñas, por llamarlas así, de cada una de esas pequeñas o esos pequeños conflictos que presentaste en la vida era parte de un crecimiento. Era parte de un crecimiento. Dios, a través de su poder, te está mostrando el camino. La carta del sol dice que usted hoy va a acompañar a alguien a hacerse un chequeo médico porque tiene problemas con... Cuidado con familiares que tengan problemas con neurisma. Cuidado con algún familiar que vaya a tener un problema con los pulmones, que le vaya a dar un... que tenga una neumonía, una pulmonía, que tenga un catarromal curado. Mucho cuidado con el tema de la respiración. ¿Ok? La carta del sol habla el perdón. Dice que usted debe perdonar. Y al perdonar va a sanar. Y cuando sales... Una de las cosas que me llama mucho la atención... A veces le pedimos. Yo quiero compartir estas palabras contigo, por la carta del sol. Imagínate... Una tortuga en el agua. Y una tortuga que... Muy pequeña. Una tortuga pequeña. Una cría de tortuga. Y que de repente... Se le empiecen a montar miles de moluscos encima. Esa tortuga que podría ir muy rápido, nadar muy fuerte, tener mucha energía. Con ese peso se le hace casi hasta imposible mantenerse a flote. La carta del sol es esa mano amiga que llega, toma la tortuga y en la espalda empieza a quitarle todo el peso que tiene. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quitarte todo ese peso que tienes encima. Pero para que Dios pueda lograr eso, también tienes que poner de tu parte. Tienes que liberar todas esas emociones guardadas. Todo resentimiento, toda amargura, toda inseguridad. Todo eso tienes que soltarlo. Y cuando aprendas a soltarlo, el día que aceptes y me digas, sí, voy a perdonar, no porque la persona se lo merece, porque no estamos hablando de si te lo mereces tú como persona. Realmente aprender a perdonar. Perdónala, perdónalo y sigue tu vida. Y cuando logres soltar todo eso, te vas a dar cuenta que vas a ir más rápido y que vas a llegar al éxito con mucha más precisión. Eso es lo que dice la carta del sol. Suelta y libera todo lo que te viene para que tú veas que vas a obtener un éxito maravilloso. Siete de espada. Nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón y te cuesta. El siete de espada también habla de la columna vertebral. Cuidado con la cervical, cuidado con la cadera. La carta de la muerte. Siete de copas. Murió alguien en tu familia y todavía tienes esa tristeza, esa ansiedad. No sé si fue que no pudiste despedirlo, no sé si fue que no pudiste despedirla, pero un siete de copas con la carta de la muerte es un sentimiento de vacío. Sientes que te hace falta esa persona. El siete de copas con la carta de la muerte habla de que hay un presentimiento, tienes un sentimiento, Géminis, de que hay algo a nivel espiritual que está afectando tu vida. Géminis. Yo te recomiendo que consigas una planta que se llama Quita Maldición. La puedes buscar por Google y hazte un baño. Es sencillo. Quita Maldición, Aguardiente Blanco y un toquecito de Ammoniaco. Quita Maldición, Aguardiente Blanco y un toquecito de... Cundiamor, Aguardiente Blanco y Ammoniaco para que tú veas. Te haces ese baño, te haces ese baño en este momento y a los cinco minutos esperas un poquito, te lo enjabonas bien con jabón de coco, con jabón de tierra y luego para limpiar te vas a agarrar leche, bicarbonato y sal marina y con eso te vas a terminar de sacar la oscuridad. Géminis 43.25 Vamos con... Cáncer.